El presidente municipal de Tepetitlán, el ingeniero Elías Castillo Martínez, acompañado del diputado local Rodrigo Castillo Martínez, miembros de la Honorable Asamblea y autoridades locales y vecinos, realizaron el arranque de la obra de rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Avenida del Trabajo, en la comunidad de La Loma, la cual busca directamente combatir las necesidades prioritarias de la ciudadanía. En su oportunidad, el alcalde de Tepetitlán remarcó la difícil situación que le ha tocado vivir con la pandemia y los duros recortes presupuestales por parte de la federación, la cual limita significativamente las acciones de beneficio para las comunidades. Sin embargo, le han dado más ánimo para afrontar el difícil reto de sacar adelante a Tepetitlán, mencionó. Muestra de ello es la obra que inician y que marca el comienzo de lo que denominó Maratón de Obras para Tepetitlán 2022.